Creo que son... demonios. ¡Wow! ¿Cómo hiciste eso? No tengo la menor idea. ¿Pudieron ver ese salto? ¿Qué está haciendo? Creo que persigue su cola. ¡Eso! Felicidades, mis gatitas. Son las elegidas. Según el antiguo libro de los guardianes, son los collares los que las convirtieron en gatitas. No queremos ser gatitas. Atentas y ronroneen. ¡Kitty Rubí! ¡Kitty Esmeralda! ¡Kitty Zafiro! Las tres ahora tienen superpoderes felinos. ¡Vaya! El libro de los guardianes dice que... El miedo las convierte en gatitas. Como elegidas, deberán prepararse para pelear. ¡Demonios! ¡Aún hay esperanzas! ¡Y nadie podrá detenerme! ¡Vámonos! ¡Las Kitty Cats! Creo que este juego ya terminó. ¡Vamos, Kitty Cats! ¡Brrr! ¡Biau!